Música Sean ustedes bienvenidos a este lugar mágico, a este lugar pinturesco como es la Plaza de San Juan Esta tarde vamos a disfrutar de los diferentes actos Comenzaremos con el aula de música popular de la Escuela Insular de Música de La Palma Aquí en Buntallana, con la guardería, ojana, gimnasia rítmica y además estará nuestro querido grupo de mayores Vamos sin más a dar comienzo a esta fantástica tarde que esperemos que disfruten y se lo pasen bien Gracias, buenas tardes Bueno pues ahí está, comienza el Festival infantil, Festival Día de San Juan Me he vuelto a confundir, el año pasado me pasó igual Ahí está Juan Carlos Pérez Berito con la Escuela de Cuerda Bueno pues ahí está, comienza el Festival infantil, el año pasado me pasó igual No hay nada, comienza el Festival infantil, el año pasado me pasó igual ¡Gracias! ¡Gracias! Muy buenas tardes, gracias por su presencia tan numerosa en esta placita para presenciar las actividades que se hacen durante el año, tanto a nivel de música como a nivel de danza o de teatro o de lo que sea. Vamos a tocar tres piezas, vamos a empezar por una pieza instrumental bastante íntima de estilo clásico para que ustedes vean un poquitito del trabajo que estamos haciendo, pero luego vamos a tocar dos canciones un poco más animadas que son más apropiadas para este tipo de entorno. Quería decirles que normalmente nosotros tenemos más piezas pero que hoy solamente queremos hacer tres porque no nos parece que el resto del repertorio sea apropiado para este lugar y este momento, este tipo de... Entonces el domingo que viene queremos hacer una audición un poco más íntima en la Casa de la Cultura y nos gustaría que todo el que quiera pues que vaya a escucharnos. El próximo domingo a las 7 de la tarde, 7 y media creo, que vamos a esperar a que termine la misa. Bueno, vamos a empezar con un arpegio clásico del profesor Efraín Cazaña y luego vamos a tocar dos canciones mexicanas. Vamos con el estudio clásico. Bueno, pues cuando quieras, Juan Carlos Pérez Brito. Comienza así el Festival Día de San Juan 2014 que se ofrecerá para toda España y el resto del mundo mundial. No había dicho nada en inglés, saludamos a los espectadores de habla no hispana. Buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos a San Juan Modista y gracias por venir a San Juan. Gracias por venir aquí, en Punta Llana, en los eventos importantes. ¡Gracias! 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 Gracias! ¡Gracias! 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 down ¡Gracias! 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 necesitados de apoyo vocal. Así que esperamos que en el estribillo nos ayuden un poquitito diciendo más te quisiera. ¿Quieren probar? A ver. Sería. Más te quisieras. Más te amo yo. Y toda la noche la paso, suspirando por tu amor. No los oigo, pero espero oírlos ahora. Bien. Y además Francisco Pérez está, bueno Francisco Rodríguez, Paco Rodríguez también está a la guitarra actuando también con nosotros. Gracias. 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 manyemas gracias. gracias. No quería despedirme sin antes pedir un aplauso para estos alumnos y en especial para Carla, que es una niña chiquita que está viendo sentada ahí, que empezó a tocar la guitarra en clase conmigo este año, pero trabaja tanto y le gusta tanto que ha conseguido ser capaz de tocar con los mayores hoy. Por eso pido un aplauso especial para ellos, para ellas. y uno para todos los demás que también se lo merecen.